Si sus hijos tienen algunos problemas con emociones como la ira, la tristeza o la depresión, preste atención porque la Secretaría de Educación implementó en los colegios de Bogotá un programa que busca promover ejercicios y talleres para fortalecer en casa las competencias socioemocionales de niñas y niños. Natal Valencia nos cuenta de qué se trata. Una de las instituciones en las que ya se implementó este programa es el Colegio La Amistad, ubicado en la localidad Kennedy. Allí les preguntamos a los niños cuál es la emoción que más expresan que les puede dejar graves consecuencias. Las emociones que más enfrentamos son la ira, porque a veces cuando a uno le dicen una mala palabra, una mala acción, uno saca esa ira y a veces puede lastimar a los demás y uno lastima a los demás. A mí lo que más me enfurece es cuando mi hermano me pega. Y cómo le puedo decir a mi hermano, no, ya deja de pegarme que yo todavía soy pequeña. Una de las actividades que se han implementado es el semáforo de las emociones. Como su nombre lo indica, el semáforo, los colores, el rojo, es para parar cuando ellos están muy furiosos. El amarillo es porque se detiene un momento a pensar y el verde es para proseguir a la actividad que están haciendo o a la situación en la que se están enfrentando. Estamos haciendo un dibujo sobre unas caras. Por decir, aquí esta primera cara va a estar furiosa para poder hacer aquí lo que más nos enfurece. El programa de emociones para la vida fue diseñado por la Secretaría de Educación con el apoyo del Banco Mundial. Buscamos que los niños sean capaces de identificar sus emociones, sean capaces de reconocerlas, sean capaces de expresarlas y de esta manera puedan tener elementos y herramientas para actuar frente a una situación que en algún momento los pueda estar generando alguna presión, algún tipo de ira, algún tipo de mal comportamiento. La estrategia está dirigida especialmente a niñas y niños de primero a quinto grado de primaria en los colegios distritales de la ciudad.